De la Revolución de Mayo, como todos los aniversarios, hay una serie de actividades protocolares y también religiosas que se realizan en cada provincia y también a nivel nacional. En Córdoba, el gobernador de la provincia, bien temprano, acompañado del intendente de la ciudad, Martín Yajora, presidió el acto protocolar en el centro cívico y después se trasladó Néstor al Tedeun en la Catedral. Exactamente, acto que en realidad formalmente empezaron anoche con la asistencia a la velada patria allí en el Teatro del Libertador San Martín con la presencia de las máximas autoridades provinciales y municipales. Es cierto, por ahí hubiera estado bueno que también, más allá de lo que diga el protocolo, se invitara al resto de las fuerzas políticas. No como gestos, pero bueno. No estuvieron presentes. No, no estuvieron presentes. Y lo concreto es que esta mañana comenzaron muy temprano, efectivamente, en la Catedral, el Templo Mayor de Córdoba, tuvo lugar hace un ratito el Tedeun, presidido por Monseñor Ángel Rossi, donde después también el gobernador hace la rendición de honores, como se le llama. Bueno, pero ¿te parece que conozcamos todos esos detalles con Luchi? Claro que sí, Luchi. Te saludamos. Buen mediodía. Feliz Día de la Patria. ¿Cómo estás? Hola, Luchi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Néstor, Roxana? Feliz Día de la Patria. Sí, 213 años de aquella Revolución de Mayo. Y estamos aquí en la Catedral, donde acaba de terminar el Tedeun. Posteriormente hubo un desfile de algunas fuerzas militares y policiales y de seguridad, con la presencia de algo de público. No podemos decir multitudinario, pero sí había público. El arzobispo de Córdoba, Monseñor Rossi, Ángel Rossi, habló de que no podemos ser indiferentes a la pobreza, al dolor, a la marginalidad. Y hay que entender que el prójimo es simplemente el otro, el ser humano. Ese fue básicamente el mensaje y habló de una oportunidad que tenemos los argentinos. Le vamos a pedir aquí a Monseñor que nos amplíe un poquito su mensaje. ¿Y a quién fue dirigido? ¿Cómo le va, Monseñor? Hola, buen día. ¿Cómo va? Bueno, primero un saludo a toda la audiencia. Y, bueno, dirigido, digamos, protocolarmente, pero dirigido a todos, a los otros y a uno mismo, ¿no? Tomamos la imagen del buen samaritano, que aquel hombre que baja caballo y encuentra al borde del camino un hombre tirado y en vez de pasar de largo se hace cargo, digamos, ¿no? Bueno, esta imagen del hombre tirado al borde del camino es un poco símbolo de todas las formas de fragilidad que a diario vemos, ¿no? Hace falta mucho detalle y justamente las dos posibilidades. O nos detenemos, nos bajamos de nuestras cabalgaduras de pseudo-grandeza y nos hacemos cargo del que está ahí tirado o pasamos de largo, era la otra posibilidad, ¿no? ¿Los gobernantes tienen mayor responsabilidad de hacerse cargo de esa fragilidad de los hombres de hoy? Tienen su responsabilidad desde el ámbito que les es propio, al ser figuras públicas y que están en función del bien común, de alguna manera tienen, digamos, una mayor responsabilidad como lo tiene la iglesia y después cada uno, ¿no? Cada ámbito tiene su pequeño gran rebaño que hay que cuidar, ¿no? Así que digo, esto es de todo, algunos más, otros menos, pero digamos, de esta no zafa a nadie y como dice por ahí el Papa, acá en el barco vamos todos, o naufragamos todos, o nos salvamos todos, ¿no? Monseñor, no advertí la presencia de las principales cabezas de la oposición en el Tedeum. Bueno, quería saber su opinión. Sí, bueno, estaban representados, sí. Sí, estaban representados en una expresión menor, pero bueno, posiblemente están por otro lado viajando, ¿no? Pero digo, fue lindo, creo que había rostros, como decimos en criollo, de todos los pelajes. ¿Hay que unirse? ¿Se tienen que unir, digamos, las fuerzas políticas disidentes, diferentes? Fundamental, si no, digamos, no salimos, ¿no? Porque, sí, es la única posibilidad. Hay que ver qué es lo que nos une, por ejemplo, hay ideas, ideologías, pensamientos políticos que no tienen por qué ser el mismo, ¿no? Pero hay algo que es común a todos, que es el agente, el hombre, el ser humano. Y si algún partido me dice que no se dedica al ser humano, bueno, digamos, habrá que ver un pasaje a Marte, digamos así, ¿no? Por lo tanto, en todo lo que nos une, tenemos que estar unidos. Y en todo lo que nos desune, no hacer de eso esta especie de carnaval, esta especie de parafernalia de la crítica infecunda, además, cansadora, el pueblo no lo escucha, se escuchan entre ellos, ¿no? O no, escuchamos entre nosotros, pero la gente, nuestra gente, escucha otra cosa, escucha sus necesidades, escucha el clamor de los que están más necesitados, y yo creo que este es el desafío, ¿no? O sea, no tanto escucharnos a nosotros mismos, sino poner el oído en nuestra gente. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Monseñor Ángel Rossi, ya ha finalizado este Tedeum, tradicional Tedeum, dando el mensaje estaba, el gobernador estaba, el intendente. Y a propósito de Juan Schiaretti, cuando se retiraba después del desfile, habló y le consultábamos eso, ¿no? Que por ahí se habla mucho de unión, de la patria, de ese sentimiento que en estos días especiales nos juntan, pero bueno, inevitablemente pudimos ver que la oposición o las cabezas, los líderes de la oposición no estaban, y esto le preguntábamos al gobernador. El 25 de mayo, hemos notado la ausencia de la oposición en este evento, patrio. Protocolalmente se invita a todas, a todas las autoridades, pues así, aquel que tiene voluntad, o sea, pero, no, no, yo no digo qué es lo que sucedió, pero protocolalmente se invita a todas las autoridades, lo que corresponde, pero lo que importa es que el 25 de mayo de todos los argentinos, que tiene que ser una fecha de unión, tiene que ser una fecha donde ratifiquemos nuestro compromiso con la patria, nuestro sentimiento de argentinidad, y por eso tenemos que celebrarlo como gobernador. Ese último acto como gobernador, ¿dónde lo va a encontrar el próximo 25 de mayo? ¿Dónde se ve? Trabajando, como siempre, en alguna cosa. ¿Qué lugar nació? En alguna otra cosa trabajando. Gobernador, una pregunta que tiene que ver con la historia. ¿Usted de qué lado se ubicaba, de los revolucionarios o de los antirevolucionarios de 1810? Siempre, siempre con los revolucionarios, con los que querían la libertad de nuestra tierra, por supuesto. Un mensaje, un mensaje, un mensaje nomás para hacer un cariño muy grande a todos los cordobeses, y que esta fecha, que es una fecha donde empiezan a hacer nuestra patria, sirva para unirnos, sirva para acabar con la grieta, sirva para tratarnos como hermanos, y sirva también para ratificar nuestro sentido de pertenencia a esta patria argentina que tanto ama. Le envío muchas excelentes a Rodríguez Larreta. Bueno, esta era entonces la actividad.